La SAP de Villarrica arregló la falta de bombeo y presión del pozo artesiano ubicado en el barrio San Blas, colocando un nuevo motor, caños y también un renovado sistema eléctrico. El pozo artesiano ubicado en San Blas es uno de los más importantes de la ciudad, que distribuye el vital líquido a todos los pobladores de la zona de Eberaroví con 50.000 litros de agua por hora, indicó el administrador de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, S.A. SAP de Villarrica, Pablo Martínez. Un trabajo ya que estábamos anhelando hace tiempo, hoy en día ya vamos a culminar ese trabajo. Este es el pozo artesiano más importante que tiene la SAP acá en Villarrica. 50.000 litros por hora está dando este pozo, o sea que estaba dando y ahora va a volver a dar. Y bueno, después de tres meses se está dando esta reparación y yo con esto también ya estoy afirmando. y diciendo también a la ciudadanía, a todos los usuarios de Eberaroví que van a tener ya su agua, como así también este pozo alimenta a gran parte de San Miguel. El problema que tuvimos es que la bomba dejó funcionar, entonces el mes pasado ya estuvieron por acá la gente de la central, el sector operativo, vinieron a ver cuál era la situación y se encontraron con el problema de la bomba, también cablerío. Entonces ya llegaron con totalmente materiales renovados, todo de último nivel y yo creo que esta bomba si funciona súper bien va a durar como 25 años por ahí. ¿Qué implicó realizar este trabajo, Pablo? No, y por sobre todas las cosas moverle un poco a los personales. Ahora tenemos gente de cuadrilla de Mucayatú que vinieron también a apoyar porque también tenemos en otros sectores caños rotos, entonces estamos también reparando eso. Ayer también ya se solucionó una parte en San Miguel donde teníamos también problemas con falta de agua para una zona, entonces ya está volviendo toda la normalidad. Entonces vamos a volver a trabajar sobre los caños rotos, que tenemos las denuncias pendientes y ponernos un poco al día con eso. Ya culmina, luego se hace la parte eléctrica y ya va a estar funcionando el pozo. El pozo.